Música Bueno, mi nombre es Julián Fontalbo, soy actor y cantante, he trabajado muchos años en el teatro musical y hace ya cinco temporadas estamos disfrutando de este espectáculo, que es un espectáculo de creación propia, que es el imitador. Bueno, cuando empecé a hacer el número de las imitaciones, lo creé hace como ocho años y he estado trabajando en diferentes sitios, en diferentes venues internacionales, pero tenía la sensación de que tenía que llevar eso a otro nivel, a otra escala, entonces se me ocurrió la idea de hacer un espectáculo y concretamente una historia, una historia teatral. El imitador es un show en el que puedes disfrutar de una historia, una historia de vida de un personaje que nos cuenta todos sus fracasos, sus éxitos, su lucha por conseguir sus sueños y todo esto lo hace a través de canciones, lo hace a través de canciones que han sido importantes para él, que han sido importantes en su vida. Todas estas canciones están conectadas con recuerdos, así que él empieza de alguna manera a abrir todos los cajones de los recuerdos que tiene en su mente con las canciones, con la música. La particularidad que tiene este show es que, bueno, es como una especie de musical, pero cada vez que entran las canciones yo hago una imitación, o el personaje hace una imitación de las canciones, de los artistas que hacen esas canciones. Hola, soy Julián Fontalbo y os esperamos aquí en el Teatro Infanta Isabel para ver El imitador, un espectáculo que cuenta una historia de vida acompañado de canciones de todos los tiempos, hitazos. Os lo vais a pasar genial.